Ya que va a walkin' caminando toda la noche The streets, no sé dónde estás Ya que va a walkin' Turnin' to me, y yo ya darme tu cara Ya que va a walkin' At the sand beneath my sheets Ya que va a walkin' Ya que va a walkin' But we ain't talkin' At Clancy Beach Ya que va a walkin', ya que va a walkin' But we ain't talkin' At Clancy Beach Sir 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 Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na I can't see Beach Last chance, y'all Last chance, y'all Last chance to be in Na-na-na-na-na-na-na-na-na Girl, na-na-na-na-na-na-na-na Clancy Beach Let's do it